bienvenido a la sección del banco popular que te mantiene siempre informado a continuación te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero la semana anterior se conocieron los resultados del mes de agosto del mercado laboral en eeuu los cuales presentaron resultados mixtos tanto las nóminas no agrícolas como la encuesta privada del adp que miden la cantidad de empleos que se crearon presentaron una respuesta por debajo de la expectativa del mercado por otra parte la tasa de desempleo continuó cayendo y los subsidios por desempleo se ubicaron en el nivel más bajo desde marzo de 2020 en su última reunión la junta directiva del banco la república decidió venderle 2.800 millones de dólares al ministerio de hacienda los cuales habían sido entregados por parte del fondo monetario internacional como derechos especiales de giro y los cuales pretendían aumentar las reservas internacionales del país sin embargo al tener un adecuado y pertinente nivel de reservas la junta decidió venderle dichos dólares al ministerio y a cambio recibir títulos test para su portafolio con lo cual el ministerio tendría una mayor disponibilidad de caja en dólares y no representa un préstamo al gobierno nacional la semana que inicia en méxico y brasil se conocerán los resultados de inflación del mes de agosto donde la expectativa se encuentran que las variaciones de precios en estos países empiecen a caer luego los movimientos al alza que han realizado sus bancos centrales en cuanto a la tasa de interés que fijan ya que la inflación se encuentra lejos de su objetivo de política monetaria la semana anterior la tasa de cambio en colombia estuvo nuevamente debajo de los 3.800 pesos pero sin cerrar debajo dicho nivel importante para el mercado aún la percepción sobre lo que pueda realizar la fed con su política monetaria sigue siendo de peso para el mercado de monedas y por supuesto la renta fija en este otro frente de la parte corte media de la curva de bonos soberanos en colombia cerró con una desvalorización posiblemente por el resultado de inflación en el país que dejaría la inflación total por encima del 4% para esta semana que arranca con festivo en eeuu por el día del trabajo y con lo cual no habrá mercados en este país el día lunes esperaremos si existe la fuerza necesaria para que el dólar vuelva a presentar presiones alcistas y como la renta fija en colombia digiere el resultado de la inflación y la posible presión que tendrá el banco de la república en su próxima reunión